Hola personitas, soy Jessica y aquí un nuevo capítulo de Mogeco Castle Tuve que repetir el juego desde el inicio porque como la resetearon Tuve que repetir todo porque no tenía datos obviamente Y bueno, el último capítulo estaba muy fuerte ¿Qué pasó con el Mogeco defectuoso? Hay que verlo Así que vamos a comenzar con este video Vale, quedemos aquí con la buena... Ok, se me olvidó su nombre, lo siento Con la buena de Yonaka un poco traumada Y vamos a seguir con el rumbo de este hermoso juego ¡No! No mejoras ¡No! Un penoso final ¡No, por Dios, no! Las preparaciones están completas ¡Puto rey! ¡Excelente! Me imagino haciendo así con los deditos Ok Tú ¿Eh? Tú nunca entenderás ¡Boom! Eso es lo mejor que se le puede decir a alguien al final Encienda en el fuego ¡No, por Dios! ¡No, por favor! ¡No! Te lo ruego Sí, señor ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Mogeco defectuoso Por favor No te mueras ¡No! 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 Era un ataque Señorita No Ok ¿Está como que en su imaginación o qué anda? Gracias No De nada, hombre Guapo No Pobrecito Me da cosa Yona Acaba de estar súper triste Fue la única persona que la estuvo ayudando Y comprendiendo Y ¡Wow! No ha sido fuerte Las flamas quemaron El cuerpo es muy rico defectuoso ¡Hala! Me voy Me voy de mi cuarto No 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 ¿Por qué tienen que matar? Voy a matar a ese rey Les juro que lo voy a matar Ascendió con flamas Lo voy a matar Estoy molesta Como diría en mi país Estoy arrecha No puedo hacer nada El modo defectuoso está siendo quemado afuera Y nosotros no podemos hacer nada Uy, qué molestia Si se nos cruza lo matamos Yonaka Así mismo Por Dios No puedo creer Que me estén torturando psicológicamente así Pobre Yonaka Esta Esta tiene cara de Te me acercas y te mato Bueno, así debería ser La próxima que digan ¿Quieres matar a este hijo de ti? Porque, no sé El juego me hace unas cosas súper Extravagantes Vale, tengo dos gatos llorando Oh no Uno está No, el otro se perdió Bueno, no me saco del juego Por Dios No me saquen del juego Ok, estamos subiendo escaleras señores ¿Vas a continuar? Claro que sí Voy a estresar A El rey Mogeko Piso 7 Salida Entrada La canción está más lenta Es más creepy Ok Dios No El gatito se está montando Ok Esto es un recuerdo Vamos a ser serios Ah no, no es un recuerdo Mira ¿Te puedo matar? Sí Puto Estoy molesta Yo quito ¿Puedo matarte? Estoy molesta No, no puedo matarte Entonces no Lo siento Estoy tan molesta que Ah Me valen madre Todos los Mogekos Vale Estamos entrando ¿Qué pasó? Ok Ya Está conmigo ¿Mmm? Dios Da mi historia What the fuck Fue un sueño Ya va Pero el tren no era así No me fregues Esto es ¿El autobús Que siempre tomo? Esto es un autobús El otro era un metro ¿No? ¿No? Sí Bueno, no sé Es verdad Yo me quedo Al mirar el tren Entonces subí al autobús ¿Acaso Fue todo un sueño? Dios Tenía sueños Pervertidos y iguores No What Ah, sangre Tiene sangre No fue Un sueño Ay Ven, gordo Ven Ok Ok Estoy bajando el gatito Ya lo voy Mogekos defectuoso Ya ¿Quieres matar a alguien? Yo te ayudo Yo estoy igual de molesta que tú Casi estoy en mi parada No sé si lo veo como un sueño O de verdad Ok, no Creo que Sigue traumada Sí Vamos a seguir caminando Lol Lol ¿Dónde cojones estamos? El uncio de festival Ok Dame pistas Religioso Oye, no está nada de prosciutto Y nada Un mapa, pero Ok Ok No, no tiene caso leerlo Porque No tiene caso No sé Estoy tratando de buscar una pista De dónde estamos Se supone que estamos ahorita en En el mundo real ¿No? No sé Joder con este gato Ven, gordo Ya Allá Camina Ok Si está tu casa me da miedo No quiero entrar Bueno, ya entré Bonita Logré llegar a casa Bueno, vamos a ver tu cuarto Nah Apuesto que no tienes cuarto Esto se sube ¿No? ¿No quieres subir? Ah, no Por eso hay escaleras Lo juro Bueno, por eso no se me sale Ok ¿Cuánto apostamos que esto está cerrado? Pero igual voy a tratar de pasar Y esta es la abierta Yes Tan normal Vale Todo esto es tan oscuro Estoy en casa ¿Aló? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Tienes la cena? ¿Hermano? ¿Traiste el porno? ¿Qué? No Eh, Shinya Así se llama su hermano Shinya Su hermanito Bienvenida a casa Yonaka Hace tiempo que no nos vemos Claro, pelotudo Tú, yo no me visitas Sí Llegaste muy tarde Porque unos moguicos Me estaban violando Hermano Digo, sí Un poco Hmm Hola hermanito ¿Qué carajo? What the fuck? Pensé que no vendrías a casa ¿Sabes? Perdón, vamos a ser serio Pensé que no vendrías a casa ¿Sabes? Así que está un poco sucio Un par de amigos que vinieron a comer Esto es Es verdad Tenía hambre ¡Eres tan sensual! Es justo lo que estás pensando Tú mataste a moguicos Si mataste a moguicos Defectos Se lo voy a matar Primero Corté sus gargantas Para que no olaran Pero corrieron alrededor Como insectos Fidieron aire Se movieron tanto Que hicieron un desastre Algo Fue algo penoso El mutilarlo Y como tardabas tanto Pude hacerlo bien Y lentamente Mmm Ya veo Ok hermano No importa Yo te ayudo a limpiar Sí, sí Bueno Ahora es tu turno Yonaka Ya va ¿Qué? No Está bien Haré Que termine rápido Para ti Wey Deberías correr ¡Corre! Ven aquí No Ven ahora Soy yo Soy tu hermano Date la puta vuelta Adiós Quiero voltear No Ok Ahorita está reaccionando No me lo puedo creer Ok Qué bonito Qué bonito hermano Jolín Aléjate 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 Uy Para hermano Para hermano Espera Hermano Hermano Hey Dios No me la estás violando Es tu hermana No Yonaka Yonaka No No me mates No me digas que voy a no matar así No 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 Perro ¿Cuántas veces me vas a apuñalar? Tío No me fríes que voy a terminar así el juego No 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 me gusta No me gusta Qué bonito mi hermano Lo quiero tanto Final malo Siete Verdad Ficticia Uy Saqué un final malo Ok Ok Ese era un final malo Joder Ah Tenía que correr No me fregues Corre Corre Como una Qué concha Ok Qué hace con su vida Onita No hace tiempo No salimos al camino Y tomar aire Onita 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 Y tuve una correa O qué onda Ven Sígueme Ok Ya me asusté Que el juego iba a terminar así Y yo como que no 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 Ok Creo que mi Onita Me está persiguiendo Creo que me quiere esclavar Algo en el cuerpo Ay mira un autobús Espero que no se desmonten en el mismo autobús que ellos En serio Si no voy a estar un poco En líos Yes Que le echen un final malo más Hay un final malo que me Faltó Que ustedes me estaban diciendo Pero no sé Cuando está rápido en el juego Traté de conseguirlo Pero ni idea Cómo voy a sacarlo Así que No pude Lo siento La próxima Voy a sacarlo Tranquila Sabía Que esto pasaría Yo Amo a mi hermano Tanto Tanto Pero Tengo miedo de morir Yo también Los mogecos lo sabían Y el mogeco defectuoso también O sea Mató a sus padres O no entiendo Uy Tengo miedo de morir Así que huy Es normal huir No te preocupes Vale Ay Aquí cuando eran buena gente Yo creo que algo lo poseyó Un mogeco Yo que sé Lo violó y como que Le dio la mala racha Ay cosita Tenías tantos buenos recuerdos con él Que al final tenías que resultar malo ¿Qué estoy haciendo? El mogeco defectuoso me ayudó a llegar tan lejos ¿Y estoy huyendo? No puedo huir Si escapo todo esto habrá sido para nada Su muerte habrá sido en vano Tienes razón Mi hermano y yo no podemos ser felices Es cierto Lo siento Lo siento hermano Voy a volver Quiero que me mates Y violes De nada Es el último No El botón de bajada Chan 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 Ok Espero que estemos otra vez en el castillo Como mogeco Y me agrada estar en mi casa Me gusta más Un lugar como mogecos Es más razonable ¿Por qué pasó de largo? ¿Eh? Que te van a dejar atrás al mismo sitio ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Está yendo más rápido Señor conductor Ahorita es el hermano Conductor Punto 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 Infinito Quiero bajarme ¿O no te pago wey? Eh Es un mogeco Claro Este es un autobús Espera señorita ¿Sos tú? Mogeco Gracias por abordar El tren directo al castillo Mogeco Sí Vamos a regresar al castillo Porque se está negociando por eso Aumentemos la velocidad No ¡No! ¡No! Dale Voy a regresar ¡Yay! ¿Te puedo matar? ¡Llegamos! Toma Ando con ganas de matar mogeco Lo siento Es que estoy molesta ¿Qué? Corre moge Ok Encuentro moge Oh por dios Son todas como nuestras piezas O sea nuestras piezas Nuestras fragmentares Perdón Para que suene mejor Locura moge Ay mira Ahí están todos Siete mogecos moge Vale La pelea moge De la espada moge Ok Casi 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 ¿Y tú? ¿Qué andas? Ok Creo que este es lo importante Hey Bienvenido de vuelta Moge Me cago en... Ok ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? Este no es el lugar Al que necesito volver Quiere volver a su casa Para que su hermana lo mate What the fuck? Re moge Líder Muevanse Regresaré Con mi hermano No puedo perder el tiempo aquí Espera Espera Por favor Espera Lo siento Fue muy terco Me disculparé Solo espera Ay Que mogeo tan bonito A ver Yonaka escapó ¿Por qué escapaste? Escucha lo que tiene que hacer el rey Matarlo Porque mató Ok No, no lo mató Yonaka escapó En un arranque de locura Vale Escapamos Ok Lo peor es que no tengo yenes para comprar A ver No tengo Y si antes conseguí no me recuerdo Porque como repetí el juego No tuve la oportunidad de buscar más yenes Miren Tengo Cero Soy pobre Esto parece como la vida real Ok Miren Otra vez en la cuarto No sé Aquí va a pasar algo fuerte Vamos a guardar Vale Aquí estamos Toc, toc Vengo pasando ¿Quién tuvo la menstruación? Nadie Ok Vamos a seguir caminando Pin, pan, pin, pan Y Esto se nota fuerte Ok Me encanta el ambiente El ambiente es precioso Ok No correr en los pasillos Me la suda Ok No fumar Ok Yo no fumo Tranquilo Odio los trenes Eso suena tan yonaka ¿Puedo hablar con ustedes? No Son muy silenciosos Claro Voy a continuar El camino a la mentira ¿Qué? Demonios ¿Por qué no leí? Creo que abajo Desea cancelar Demonios En serio Ya va Esto no se puede subir Se supone que son escaleras No me friegues Escaleras Sin techo O sea Sin segundo piso Vamos Vamos En serio Tengo que regresar ¿Dónde está mi hermano Que me quiere matar? No Por Dios ¿Otra vez tú? Me cansé de ti Hermano ¿Yo se fue tu viejo yo? Bienvenida a casa Cuando te fuiste corriendo Eso me sorprendió Claro Me mataste Hermano Lo siento Tu mente se ha roto Por Dios Limpia la casa Yo no Iré a ninguna parte Dios Esa sonrisa me encanta Se ve divina en ti No te creo Es bueno iré Sigo sin entender Que tiene que ver El hermano Con el castillo Mogeco Y me vuelve a apuñalar Gracias Hermano ¿Por qué? Hermano ¿Por qué? Holy shit El mismo se apuñaló Ah Ella la apuñaló Y le preguntó ¿Por qué no esquivaste? Claro Típico Vas a apuñalar a alguien Y le preguntas ¿Por qué no la esquivas? Y más a tu hermano Holy shit ¿Qué onda contigo? Yonaka Sé que te volviste loca Pero tampoco es para que Mates a la persona que intenta matarte Hmm ¿Por qué? ¿Por qué qué? Mira ya volvió Yonaka Tiene los ojos rojos Oh Porque yo Quería Acabar con todo Siento haberte causado tantos problemas No No es así Estoy feliz de que acabarás con esto Si te ha posido Mogeco lo violó Yo les dije Yo les dije Hermano Hermano ¿Volviste? Perdón Las cosas se fueron muy bien Las cosas no fueron muy bien Hermano Por fin Finalmente Nos encontramos de nuevo Bienvenido a casa hermano Estoy muriendo Pero estoy de vuelta Bien Que se nota tan bonita Y el hermano se murió Buenas noches Dios Tiene como una maldición Que se le están muriendo Todas las personas que quiero ¿Qué onda? Espero que los que O sea Toda la sangre entera que está ahí No sean de sus padres Y amigos suyos Porque sería el chimo Estoy Está feliz Qué linda Tan feliz Sí, está feliz Y yo que estaba siendo sarcástica ¿Por qué volvió? Muerto Lo mataste Eso es lindo Ya le voy a mostrar ese acto de cariño a mi hermano Gracias El mejor consejo ever El mejor que me has dado ¿Ya? ¿Qué pasó? No me ibas a terminar el juego Wow Terminó el juego Y fue un final encantador O sea No sé cuántos finales hay Pero Espero poder traerlos al canal También debo los de Yves y los de Mermaid Gone Pero los voy a traer Aunque sea con un poquito de retraso Wow Ay ¿Qué pasó con Mogeco? Es extraño Y no escuchamos al Rey Mogeco ¿Qué pasaría si ellos me han escuchado? Me pregunto, me pregunto Final feliz Sacamos el final feliz No me vi nada feliz en esto Pero si Si yo no estoy feliz Yo soy feliz por ella Y así que no tuvo que haber terminado esto de una vez Sí Ya lo quité Ya lo quité Ya lo quité Este libro realmente me recuerda Yo lo escribí ¿Sabes? No miras que es el ritmo Que cueste Fue muy popular en el castillo Por un tiempo O sea Se olvidó La forma en que la felicidad toma realmente Varía de persona a persona No es un tema fácil Nadie puede definir bien la felicidad Nada es seguro Al menos Yo realmente no lo entiendo ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué hay sobre ti? Oye ¿No es así? ¿Cómo has sido siempre? ¿Acaso tu historia terminó ese día? Y Yonaka ¿Fuiste feliz? ¿Y ahora? ¿Quién es la que está durmiendo? ¿Entonces Yonaka? ¡Joder! ¡Era el puto rey contando la historia Yonaka! Eras tan dulce al principio Gracias por contarme una historia Ya, no me quiero hacer ¡Qué hijo puto! ¡Qué cabrón! ¡Ya veo! Supongo que no, ¿eh? A pesar que A pesar que pensara que estaría bien Que todas esas pastillas Pero nada Si tu mente está rota Y nada que el móvil tan pueda ser ¡Rota! Todo está claro ahora Todo claro ahora ¡Rota! ¡Jeje! Ya, me voy a dejar de reír ¡Oye Yonaka! ¡Oye Yonaka! ¡Queremos jugar hoy! ¿Ah? ¿No me escuchas? Se vuelve algo tedioso ¿Sabes? Un show de una persona ¿Qué onda contigo? No es algo bueno Puedo dormir feliz Y así puedo jugar contigo ¡Ay no! ¡No te preocupes! ¡Eres siempre aquí junto a ti! ¡Túbamos toda tu vida! ¡Con toda esa línea! ¡Yajaja! ¡Wajaja! ¡Venga! ¡Juguemos con Movistar! Ok, vamos a ver con Movistar Por siempre Ok, este final no me gusta ¡Jolín! El peor final, Jessica Gracias Gracias Donde esté Mogeco Habrá una pesadilla Ok Mogegue 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 Ok, ¿y el eco de Mogegue? ¿Hola? ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa a mi juego? ¡Way! ¡Hola! ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Qué rayos pasó con mi juego? ¿Qué? ¿Qué? Ok Ok, vamos a seguir viendo Primera vez que me paso esto en un RPG Canción épica era ¡Wow! ¡Yay! Sobrevivió ¿Qué? ¿Qué? Oh, sí Sobreviste, ¿no? ¡Ay! Quería hacer que... ¡No, Halyn! Quería que, eh... Moge keer doefo sobreviviera ¿Qué es eso? 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! ¿Y tú quién eres? Ok, como se dice un nuevo comentario, es en pausa por todo lo que dice. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Próximamente... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! Próximamente, la aventura... ¡Me emocioné! Gaiden... ¡Qué bien! No sé si ustedes saben las noticias, pero... ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Qué mono! Este... Habitación extra, ¿vale? ¡Hay muchas cosas extra aquí! Ok, hola... ¡Oh, mira! Aquí estamos... WTF? ¿Y esto? ¡Gran prosciutto! ¡Alabados el prosciutto! ¡Perdona los pecados de todos los móvicos! ¡Gran prosciutto, los 58! ¡Descendió de la tierra! Ok... Eh... Bueno, antes de todo, les quiero agradecer un dibujo que le debo hacer mucho a Zero. Que me hizo este hermoso dibujo de Mogeko defectuoso y Yonaka. Y bueno, este... Gracias Zero. Abajo voy a dejar este su canal, como siempre, haciéndole spam, porque la quiero mucho. Y sus dibujos son tan divinos. Pues con este hermoso disfraz de Mai nos vamos a despedir de este hermoso juego que... En serio, no estuve entretenido demasiado y demasiado, mi por Dios. Y más que supe que va a haber como que una continuación que se llama Mogeko Castelgaiden. Y... ¡Oh, por Dios! Si les gustó este video, podrían regalarme un pulgarcito arriba. Y si quieren seguir viendo mi contenido, podrían suscribirse, ya que YouTube les avisa cada vez que subo video y es gratis. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales, mi sexual Facebook y Twitter. Los links directos te los voy a dejar aquí abajito, como siempre. Muchas gracias por ver y te invito a comentar. ¡Los quiero muchísimo! ¡Chao, chao! ¡Mimitas! Fox 10 Fox 10 Fox 10 Much Gracias por ver el cómo se apale unrollador. Little Island Pocak 1